¿Cómo se puede adaptar a cualquier país? La Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, todo lo que se llame cultura, ni siquiera las asociaciones indígenas o los indígenas nunca me han colaborado en esta situación de difusión de música del Ecuador para el mundo. Y he seguido solo y ahora que tengo la oportunidad de demostrar a través del colegio a sembrar un poco y pero cosechar en muy poco tiempo. Yo quisiera que el año que venga, o menos de un año que venga, ya tener a los muchachos en la calle participando en desfiles, participando en comparsas. O sea, mi fin es apoyar más a los jóvenes para que hagan algo y no estén metidos en esas cosas actualizadas. Claro que es bueno tener computadora, pero los celulares, todo eso, un poquito apagar eso. No vamos a poder hacer todo, pero por lo menos ya intentar hacer todo este trabajo de defensa del humano mismo. Y tratar de transmitir el mensaje cultural de qué somos, para qué somos y quiénes somos. Correcto. Yo he visto, he estado en alguno de sus talleres. A mí me ha gustado porque los chicos en poco tiempo han aprendido algunos instrumentos. Pero también me ha interesado mucho cómo construyen, yo no sé cómo se llaman estos instrumentos, pero parece un rondador. En poco tiempo lo arman, lo van afinando y prácticamente se van a interpretar el instrumento. Sí. Lo que más me alegra son chicos del colegio que ponen verdaderamente la atención de algunos colegios. Pero de algunos siempre hay los profesores que no creen que están aptos para explicarles de esta situación de la defensa de los instrumentos o aprendizaje musical. Yo no sé por qué, pero los profesores allá en Bolivia tienen la amabilidad de traer sus materiales para que el niño, desde los primeros días ya aprendan a amarrar los instrumentos. Esa es la manera de ayudar a la juventud y a la niñez en los colegios, en las universidades, en todo lado. En Bolivia casi la mayor parte hacen música y construyen instrumentos. A ellos, como acá en el Ecuador, yo he visto en la provincia de Nimbabura que para trabajos manuales que se dicen, para los muchachos le dan para que fabriquen muñecas y vayan a escuchar música, por ejemplo, lo del reggaetón. Claro que no es malo escuchar, pero conserve su cultura. Seamos, demostremos qué es lo que somos. Si podemos hablar dos o tres, hasta cuatro idiomas es mejor. Hay la felicidad de que puedo hablar algo más y puedo hacer algo más de la vida. Correctamente, nosotros somos productos del mestizaje, tenemos un 50 o quizás más por ciento de sangre indígena. Y realmente lo que ha pasado en las clases de música es eso, un poco alejado de la música. Pero en cambio acá vemos que el chico, el niño, está construyendo desde el inicio el instrumento y eso equivale a sembrar, a darle las herramientas para que haga la música. Esto es muy importante, otro punto de vista, digamos, del músico. Eso quiere decir que quizás el profesor está un poco equivocado en el arte de enseñar música, sobre todo andina. Sí, me parece que están casi el 80% equivocados porque más le hacen apreciar la música que viene de otras latitudes. Entonces, no música ecuatoriana, por lo menos explique qué es Cachuyapi, Pasacalle, San Juanito, Saltashpa, Danzante. O sea, explique cómo se toca, aunque sea que el profesor no interprete, pero por lo menos tome la atención a los niños y a los jóvenes. Díganle, con esto nuestros taítas tocaban, con esto hacían esto, con eso. Por lo menos explique, aunque no le enseñe a tocar música, pero por lo menos dé la idea que la defensa de la cultura se comienza ahí mismo, con los alumnos cuando son pequeños. Usted ha visitado algunos países, cuéntenos cómo le ha ido, qué países ha estado. Primeramente, yo viví cinco años en Canadá, en la Universidad de Toronto. Estaba dando clases de música para latinos en los cinco años y estaba muy bien posicionado ahí, pero lamentablemente se me acabó la visa y tuve que regresar al Ecuador. Y luego estuve en Finlandia, en Korkiakoski, dando instrucciones musicales, pero sin hablar de idioma, uno se puede defenderse en cualquier país. Luego, en Alemania, tuve la amabilidad de grabar el disco New Kayakta, la famosa música. ¿Esa fue grabada en Alemania? En Alemania, sí. Una inspiración fue de que el día que llegué, me cogió el dolor de muela y se hinchó todo eso, quería volver a mi tierra, quería volver a mi tierra. La música que saqué era por el dolor de muela y salió bien porque apenas tiene cuatro notas musicales y todo el mundo conoce esa música. Y me alegra, por lo menos estoy feliz de que la gente aprecie ese tipo de música. Eso quería preguntarle, la fuente de inspiración suya, ¿cuál es eso? O sea, son cuestiones cotidianas, digamos. Sí, cotidianas, el sufrimiento, de repente, no ves por ahí, no vas a una chica, una tradición, o si no, con la chica se aman mutuamente. O cualquier cosa que pase en la vida, en los trabajos, en el sembrío, por ejemplo, la canción, no sé si usted está al tanto de esto, de tú, 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 tá, tostarito, té de de, la canción la compuse a través de una paellita que se le pone en la tulpa. El maíz se revienta, ¿no? Tus, tú, hasta que se cocine. Esa es la idea vila, sí. Como suena, a eso se le ha dedicado, las avitas tostaditas. Y las habitas con maíz se hace machica, y se come, pues, el api que le llamamos eso, y eso es dedicado para los granitos, y el mucayecta es dedicado para nuestro pueblo. Ok. ¿Cómo se podrán dar cuenta? Ustedes podemos estar conversando aquí mucho tiempo, horas y horas sobre la experiencia, sobre la música del maestro Alfonso Cachihuango, pero vamos a conocer más de los instrumentos y de lo que sabe hacer del arte, que realmente queremos que valoren los jóvenes, los profesores, y todo el pueblo macabreo, y los que nos están viendo, la música andina ecuatoriana. Maestro, cuéntenos entonces, e interprétenos algunos instrumentos que usted tiene. Sí. Puedo interpretar la música, no he traído todos los instrumentos, como dije que toco 28, yo toco la música desde los Estados Unidos hasta Santiago de Chile, y dando la vuelta. O sea, yo no rechazo la música de cualquier otro país, lo que pasa es que interpreto, por ejemplo, el cuatro venezolano, la bandola colombiana, el triple colombiano, por ahí en Ecuador, como hay variedad de instrumentos musicales que acá en el colegio próximamente estamos pensando, o pensarán, organizar, tenés mucho más conocimiento acá, de todos los instrumentos, ahí se va a difundir, qué no más hay en el Ecuador. He hecho mandorinas peruanas, charangos bolivianas, o sea, de todo he participado en este trajinar de mi vida musical. Y ahorita esto le he hecho a Mandela de que es ciudad y campo, un San Juanito a este estilo. Y ahorita esto le he hecho a Mandela de que es ciudad y campo, un San Juanito a este estilo. Bueno, esta canción es una recopilación de la música del norte de Perú, y también mezclado con el canto de Quichua. Dice, habla para las escuelas mismo, por ejemplo, Quiero decir, hazme trenza mamá, hazme rapidito, porque los niños ya van a la escuela, y si me encuentra algún mayor, me va a hablar, pronto mándeme a la escuela. Eso es hablar de escuela musical, eso le he hecho a mi manera, pues eso está hecho solo para niños. Correcto, ¿y el instrumento? Es, se llama bandolín. Estos bandolines de hace 50 años estaban desapareciéndose, y traté de recopilar, porque esto se hacía en Cuenca hace 50 y más años. Ahora ya no se hace. Ahora, ahora es a... O volvieron, volvieron a hacer. Ahora, volvieron. Rescaté eso, llevé a Otavalo, y en Otavalo ahora se fabrica cualquier tipo de instrumentos. Se llama bandolín. Bandolín. Es la familia de la mandolina. ¿Cuántas cuelgas tiene esta? Son 15. 15 cuelgas. Yo tengo muchas familias de este bandolín. Tiene la mandolina peruana, la banduria colombiana, el tiple colombiano, es casi cerca del ukelele, y tiene una variedad de familias de este instrumento. Correcto, y me parece que este instrumento es para cuestiones de, para música San Juanitos, y porque es muy sonoro, ¿no? No, 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 este sirve para... Para todo. Aunque sea para un pasillo, depende de... Ah, también un pasillo. Para todo. O sea, esto... Es como una guitarra, entonces. Es como el requinto. Se le afina, pero de tres diferentes formas, y por ejemplo, un pasillo se puede hacer así. Miren, sirve para tocar solito, o también es para hacer introducciones de música, como por ejemplo le contaba que la música Nukajak también, una introducción. Ok, o sea, son arpe... se puede arpegiar también. Se puede arpegiar, se puede tocar solo, y hay introducciones para armonizar mejor la música cotidiana. Entonces, este instrumento, se podría decir, es completo. Completo. Muy bien. ¿Qué otro instrumento, maestro, nos puede indicar o interpretar? Ay, dije 28, estamos en la primera apenas. Miren, hay un tipo de instrumento que están aprendiendo en la escuela, aquí se les da clase de esto. Y los niños, increíblemente, en tres horas y media de práctica, nada más, después de la construcción, están interpretando, están haciendo música. Como por ejemplo, esto. ¿Cómo se llama este instrumento? Se llama Payas, Payas o Mangashine. Tiene tres nombres, ya he batizado tres nombres para que... Payas. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De Corazas, de Imbabura, de la Laguna de San Pablo, todo eso se hace con este pingullito, nada más se hace música. Y con un tambor, un redoblante así, de chabarquero, que yo mismo fabrique, se le incluyo en el sistema de cultura musical ecuatoriana. Uno hay que tratar de inventarse, a seguir adelante también. Correctamente. ¿Otro instrumento? Este es el que hablaba de instrumento. Este es el rondador. Ya, este es pentatónico, está afinado solamente para interpretar en mi menor. Y solamente tiene cinco sonidos, igual, pero se les toca de dos en dos para que se haga un sonido en la primera y en la segunda. Este es eso. Ese es todo el sonido del rondador. Pero se puede hacer esta canción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se da cuenta, ambos tienen diferentes ideas, diferentes músicas. Claro. Y prácticamente, ¿este tiene cuántos? Siete o ocho tubos. Pero este, como construimos, el sonido es de siete nada más. Pero uno más, para ver si alguien coge el instrumento y se invente otras de las canciones. No importa, es para inventos, más que se ha aumentado una nota musical. Interesante. Y me parece que hay uno más o dos más. Tenemos bastos más. Ah, sí, hay más. ¿Este se trata? De un pingullo. De un pingullo. Los anteriores es de carizzo. Porque estos carizzo nunca se van a acabar. Más primero muere el que compra que antes que el instrumento. Porque estos carizzo servían para construcciones de casas indígenas. Ni terremoto de 10 grados no puede hacer caer esta casa. Es más que van a caer los de cemento que antes que una casa indígena construida con carizzo. Estas son las que se utilizan para hacer instrumentos. Pero para toda la vida. Esto no es un producto que viene de ningún país. Es totalmente ecuatoriano. Y se llama pingullo. Esto se toca en Cañar, Saraguro, Salazaca y también Otavala. Es solamente para danzas. Más en la provincia de Tunga utilizan el ritmo de danzante para los despejos. En Sarazaca y Latacunga Salceda. Los despejos significa que desmontes... Los despejos son un... Una cosa que se va a... Ya sé de qué se trata. Que son adornos. Sí, son adornos. Y que van en contra los españoles también para que los españoles no sigan aterrizando. Ya se pone espejo hasta para hacer... Para rechazar. Para rechazar todo. Es el modo de danza de la danza indígena. Y estas solamente son danzas de más de la provincia de Tunga. Y de las otras provincias. Un poco, medio poco. Pero acá en Sarazaca y por Salcedo, Latacunga. Y un poco por Sangolquí. Alrededor utilizan esto. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Precioso. Preciosa interpretación. Estas también pueden estar acompañadas con otros instrumentos. Solamente se toca ese tipo de música. pero se puede tocar entre 8, 10, 15, a los que desean participar en las fiestas, se puede hacer, porque muy pocos intérpretes de esto hay, muy pocos. He visto que en las provincias se está desapareciendo todo esto, pero yo estoy tratando de rescatar, claro que no voy a hacer muchas cosas, pero por lo menos tengo la intención de que se vea en medios de comunicación, en la televisión en todo el lado, para que sigan apreciando lo que es la cultura ecuatoriana, hasta las últimas lucharé, no importa que tenga un poco de años ya de vejez, pero lucharé hasta las últimas, para que en esa música ecuatoriana, no solo indoboreña, salga a flote en cualquier país del mundo, y que digamos, este es Ecuador. ¿Hay descendencia suya que está siguiendo la música? Sí, mis hijos, sí, porque mis hijos, a través de los viajes que tiene él también, vivió en Corea del Sur, estuve en Brasil, y da la vuelta al mundo, pero con música clásica, toca panflut, toca quena, igual es multifacético, y yo quiero empujarle a él para que continúe con el rescate, y que la familia de nosotros no se desaparezca fácilmente, y que sea la continuidad de los hijos. Claro, porque realmente sí, se está perdiendo la música ecuatoriana, entonces usted está haciendo una gran labor, por darnos a conocer, y sobre todo enseñando a construir algunos instrumentos, y a interpretar y a tocar algunos instrumentos. Sí, también la última cosa que quisiera hacer es que todo el mundo, por ejemplo, todos los 14 o 15 millones de habitantes, por lo menos unos 5 millones toquen la misma cosa que les estoy enseñando yo, y las inspiraciones mías, propiamente son mías, no es de ningún personaje, porque al tratar de inventar un instrumento musical, uno hay que saber también interpretar qué tipo de instrumento va a ser, o qué tipo de música va a ser, y quiero que no se desaparezca eso, y que haya una continuidad, llamamos a las autoridades que entran, que no sea solamente bla, 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 y bla, y que por lo menos tenga una oficina de cultura en cada provincia. Yo, mi afán, hasta que muera, tal vez vayamos a tener, no, pienso, pienso, una oficina de cultura, de apoyo cultural para la gente que casi no puede comprar instrumentos, tratar de buscar el material y darle la oportunidad de que hagan algunos instrumentos ellos propiamente, y yo quiero hacer esas cosas porque soy capaz de hacer, porque yo no soy tan bajo en cosas, y puedo completar toda mi historia musical, que todo lo que se ha aprendido se ha difundido en todos los medios televisivos, internet, en todo, a nivel de Ecuador y también en todo el mundo. Claro, porque a nivel de Estado se gastan altos presupuestos en la cultura, pero poco para la música andina, lamentablemente. Sí, había un comentario, yo y otras personas más que son nacionales, apenas, apenas con dos meses de sueldo de los asambleístas que solamente buscan bulla en la asamblea nacional, con dos meses de pago se puede armar dos escuelas en dos provincias, dos escuelas, apenas con eso. Y fuera el caso de que sea 10 remuneraciones de ellos, 10 meses de cobro, estaríamos hablando de tener escuelas y talleres instrumentales para explicarle a la gente, con un sueldo, le he dicho, o de dos asambleístas de 10 meses, nada más se armaría escuelas de música en cinco provincias. El Ecuador es un tanto, queda atrás de otros países andinos como Perú, Bolivia, que ellos sí apoyan realmente el talento andino. No se hable de cosas ahí en Bolivia, por eso le he dicho, desde los 3 o 4 años de edad ya son músicos, o sea, y aquí, ¿quién sabe de música? Aquí escuchan esas músicas horribles americanas que llegan acá y que saben qué están diciendo, ni siquiera hablan inglés, ni siquiera entienden, pronuncian palabras horribles y con eso están andando en la calle y eso están difundiendo. ¿Qué es la cultura de este país? No creo que es, no es, y no va a ser. Y por lo menos que estén andando, ha agarrado un pito en la calle, no importa que sea de dos o tres sonidos, a mí me desearía encontrar gente que haga, aunque sea de calitud, a mí no me importa que... ¿Las ocarinas son ecuatorianas también? Totalmente ecuatorianas, se hacen en Ecuador, Perú y Bolivia diferentes tipos de ocarinas. Ahorita no he extraído, pero tengo las ocarinas aquí mismo y las prohibiciones que tuvimos de las ocarinas es otra historia también que a mí me prohibieron en 1986. ¿Por qué? Había esa época un grupo que se llamaba Simón Bolívar en la Universidad Central en Quito. Y teníamos un concierto mezclado con el grupo de la universidad y yo, mi persona, tocando bocina y tocando carina. Y la canción fue, yo quiero que a mí me quiera... la bocina. Tocamos eso y hay una vieja, digamos, una vieja, una señora, bueno, decir vieja decimos un poquito mejormente... Despectiva. Despectiva. Y estaba sentado al frente de lo que estábamos dando, conciertos musicales con el grupo Simón Bolívar de acá de la universidad. Al escuchar el sonido de la ocarina y la bocina juntos tocando esa canción, la vieja se desmaya delante de nosotros. Yo pensé que se iba a vivir la... era familia del triunvirato militar, era familia de... vinieron al concierto. Y al día siguiente, la esta señora se mueve. Sí, en Quito, en el hospital metropolitano. Se muere y... Pero a causa de otra cosa, ¿no? De la música. Sí, el sonido que le da es un poco más profundo para el corazón. Y no sé, no sé qué sonidos lleva, porque tal vez estuvo... estaba enfermo de alguna situación de salud. En verdad que no hemos pensado matar a la gente como una canción, sino que dio un infarto ahí mismo. El día siguiente se había muerto. Y desde ese día al día siguiente me llevaron cuatro horas de preso por haber tocado la bocina. O sea, la canción, la bocina, y con la bocina más... y la ocarina. ¿Vaseja de barro? Sí, esa canción la hemos tocado. Y me llevaron preso. Y desde ese día le ordenaron que ya no se interprete la ocarina y que ya no se interprete la bocina larga que era con cacho. Se prohibió. Pero, sí me acercaron eso de eso. Hace 15 años yo tuve que rescatar todo eso y tuve que hacer eso. Ahora soy constructor de instrumentos, construyo todo tipo de instrumentos. Y hago bocinas también. Hago bocinas, ¿qué me lleven preso a mí que me importa? ¿Y ocarinas también construyes? Sí, todo. O sea, de arcilla y de barro negro. Hay que hacerlo moldeado en moldes y hacer afinaciones en la... en todo, en todo su nido. Pero es un poco demoroso porque hay que fabricar a la medida y después hay que quemarlo. A veces nos rompen ahí... en el horno mismo se rompen, pero... pero muy poco. Pero hay que tener cuidado con esos instrumentos. Pero eso pasó, pues, en esas épocas. Yo sí que he estado un poco... un poco mal recibido en cuestiones de gente de la ciudad. Por ejemplo, en lo tabaleño mismo. Por tocar una música maestres, a quien me ponga, 15 días de prisión. ¿Y quién fue? De la familia Castro, que hasta ahora viven... Había uno que tenía el ojo de vidrio, de verde. Y... por asuntos de... de él mismo, por ser pícaro y por ser mandón. Creo que le habían pegado y le habían lastimado el ojo y se perdía el ojo. Y era de lentes verdes y vive en Quito, en la Amazonas ahorita. Ya, yo conozco la casa y todo eso. Pero él me puso preso 15 días sin haber hecho nada. Solamente por haber tocado, me bautizo una canción mestiza. Y es por eso que eso... el rencor que tengo es eso. No, porque en realidad, ayudando a la gente indígena, nunca han ayudado en nada. Solamente ha habido rechazo. Lamentablemente, a nuestro sector siempre le han tenido marginado. Peor culturalmente, porque si yo no sabía de instrumentos hasta ahora, la música no hubiera salido. Hubiera sido mestizaje. Pero, como soy medio que pila desde antes, o pila completa, ya. Las dos juntas, por ejemplo, la música autóctona y la música de la ciudad, los dos he juntado. Por eso salió el tema del niucayacta. Las dos partes ajuntadas. Ahora, ¿qué la gente ya llegó a apreciar? En el cuadro ya se baila todo eso. O sea, la música y en todo el mundo sabe. Es una fusión. Una fusión, pero que el ni San Juanito es más alegre que la de Mestiza. Claro. Muy bien, el sufrimiento del indígena reflejado en pintura, en música, en literatura, con la obra Huasipungo, con el pintor ecuatoriano indígena Guayasamín. Esto ha hecho de gran inspiración, fuente de gran inspiración, y que sea nuestra cultura grande, rica, sobre todo la cultura indígena, que nos fascina a nosotros. Pero el sufrimiento a un lado, nosotros aquí, maestro, le hemos apreciado, le queremos. Estamos gustosos de ver sus conciertos. Tiene un instrumento que se toca los dos. Eso es interesante, me llama la atención. Sí. Estos instrumentos tocaban nuestros taitagos, nuestros viejitos, tocaban siempre. Ellos han sido un poco de menos proyección porque, como bien le he dicho, eran racistas. Todas las clases mestizas eran racistas y no tenían la oportunidad de ir a un arroyo que existía antes. Así, por ejemplo, en algunas razas que funcionaban de los religiosos, no se podía entrar. ¿Por qué? Porque era indígena y porque hablaban quichua y se ponían alpargates y era prohibido entrar. Y la entrada era sacando el sombrero como que entraríamos a una iglesia. Así era la cosa. Eso hemos pasado. Eso he pasado más yo, más agrio en todo eso porque hasta las oficinas públicas se tenía que entrar sacando el sombrero como que ellos fueran la parte principal de la solución humanitaria. o la solución del humano. Así se entraba antes. Y ahora esas etapas ya fueron dejando. Poco a poco ya la gente estudia, la gente ya es más progresada, pero también el estudio es tan progresado. Pero en el de la construcción de instrumentos y la difusión cultural hay muy poco progreso porque las instituciones municipales de lo que ha hablado el Ministerio de Cultura, de Casa de la Cultura, solo son nombres. Y así que me vengan, soy don Alfonso Cachihuongo de Peguche, y así que me vengan a decir, hasta el número de teléfono puedo dar, para que me estén consultando el porqué está hablando de eso de la Casa de la Cultura, que ya hemos apoyado. No, ellos apoyan a la gente que ya proponen, gente que tiene plata, gente que organiza, a ellos sí les apoyan, pero a la gente pobre que trata de aprender y buscar un carrecito para la construcción de instrumentos, nunca dan la mano. Nunca han dado la mano a mí, así que yo puedo hablar al derecho y decir las cosas que han pasado en la vida y las cosas que pasan con los centros de cultura nacional. Correcto, maestro. Y el otavaleño siempre se ha destacado y ha triunfado también en otros países, no solamente en la música, hay buenos músicos otavaleños, pero también hay buenos comerciantes. Gracias a los otavaleños, Ecuador es conocido casi en todo el mundo. Sí, hay muchos que me he encontrado, yo no pensé encontrar cerca de Gruelandia en el año 91, otavaleños difundiendo música, claro que muy pocos habían difundiendo música y artesanos, como siempre. Y también cerca de Cabo Deones, San Fernando, en Santiago de Chile, a dos días. Me he encontrado en los viajes otavaleños que hacen su propia artesanía y reconocidos en el mundo como los viajeros del mundo, los otavaleños. Sí somos así, desde niños, desde los tres años trabajamos en todos los trabajos, por ejemplo, decir agricultura, artesanía, música, desde los tres años de edad hasta los cien años. Así que el otavaleño es un poquito más avanzado en cultura, pero así mismo sin apoyo de instituciones ecuatorianas. Solo hemos salido, y cada otavaleño actualmente habla tres o cuatro idiomas, y eso es increíble porque como han viajado por todo el mundo y son difusores de cultura, de difusores de todo, de artesanía. Y el otavaleño nunca muere de hambre en ningún país porque sabe hacer de todo. No importa que vaya con artesanía, hasta se vuelven pintores, agricultores, en cualquier parte, se defiende. Eso se ha demostrado en todos los contos. Maestro, las dulzainas, háblenos un poco, interprétenos sobre este instrumento. Estos instrumentos, como bien le decía, hacían pasacalles, albazos, pero este funcionaba en la tacunga, por Pichincha y por la parte de Inbabur. Ahora, se tocan dos sonidos, por ejemplo, la primera le acompaña la segunda, en este instrumento necesita estar dos personas haciendo la primera y la segunda. Este es lo único que se puede hacer, uno y dos sonidos. Pero bastante difícil tocar dos instrumentos. Este sí hay que manejar la mente. Es como, digamos, como una computadora y un celular. Ambos tienen que manejar diferente, pero se adaptan. Es como esa forma. Es un juego de dedos que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, el uno tiene seis huequitos, el este tiene cuatro. Pero uno hay que saber conocer la música que está haciendo. Pasa la primera, pasa la segunda, pasa la contra alta, pasa... O sea, es mentalmente manejable. Y la motricidad también, pues, tiene que estar bastante... El movimiento, digamos, de los dos, también bastante coordinado. Sí, hay que conocer qué música está haciendo, en el caso, por ejemplo, esta música. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hermosísima interpretación. Realmente, como decía, estimados televidentes, seguidores del Facebook Live, Podemos pasar mucho tiempo conversando y aprendiendo sobre todo Pero tenemos que cortar esta transmisión Vamos a pedir un último mensaje al maestro Alfonso Y estaremos en otras oportunidades también haciendo este tipo de programas de entrevistas culturales Maestro, su último mensaje y un llamado a los jóvenes niños para que no olviden esto importantísimo que es la música andina ecuatoriana Sí, hago un llamado a todos los jóvenes estudiantes, sea de casa, comunidades Hagamos la defensa de la cultura personalmente cada uno No esperemos de que alguien ve haciendo Nosotros sí sabemos que es cultura Porque cada persona que nacemos en cualquier situación económica Sabemos quiénes somos y eso hay que defenderlo Y más valga la oportunidad de que aquí en Macas El colegio de bachillerato Macas se ha pronunciado en esto Y van a continuar, aunque sea de todas formas, aunque las autoridades no nos apoyen Por lo menos la gente que está apoyando al colegio O sea, los papás de los chicos puedan ayudar, apoyar, que la cultura no se desaparece Mejor que la cultura suba inmensamente, aprender todos, la gente, la ciudad, el campo Y hago un llamado a todo, a toda situación económica que sea Que no olvidemos, somos ecuatorianos Y defendamos nuestra cultura nacional Todos somos parte de la vida, de la realidad de la cultura ecuatoriana Defendamos y hago un llamado Que acá les vamos a dejar en el colegio Macas El bachillerato Macas A unos tres responsables les voy a dejar Para que se conecten con ellos Y que a través de esos tres personajes Que son la rectoría El profesor Cornelio Y más los que acompañan Sean los portavoces De incluirme En participar con ustedes No importa que se encuentre de Macas A unos 8, 10, 20 horas No importa, pero yo estaré presente Si es que la oportunidad me da Yo hago el llamado Eso para todos los chicos Y también No podría contar con Tal vez con municipalidades O centros de cultura Porque siempre nos van a negar Pero nosotros sí Defendamos lo que es nuestro Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les invito a los quichuas ecuatorianos Quichuas peruanos Y quechuas bolivianos Que si tienen la oportunidad De invitarme Estoy dispuesto a irme A hacer Participar A toda la gente Y a todos los que quieran aprender De la pura música ecuatoriana Ciento por ciento ecuatoriano Para ustedes Don Alfonso Cachihuango El director de Ñanda Menos El director de Ñanda Menos Quichuas para la couldnaman Pasi ni ni Tu que conas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y además también Ya hemos hablado ya Mandándole Al otro lado Gracias por ver el video.